¿Usted queda como candidato único entonces a la presidencia de Barcelona? Eso lo tendrá que determinar el Tribunal Electoral. ¿Sí? ¿Y cuántos días se necesita para aquello? Entiendo que mañana. Bien. ¿Y llamaría a los opositores para que colaboren en su administración? Siempre, las puertas abiertas para todos. Barcelona es de todos. Bien. Es decir, en Amistad no hay, ¿no? Para nada, ¿no? Cero, cero en Amistad. ¿No queda rencores? Cero rencores, para nada. Tenemos muchos amigos en la lista opositora. O sea, ¿Oyol, Alfaro estarían en su comisión? Por supuesto. Puertas abiertas para todos. Barcelona es de todos. Muy bien. ¿Cuándo sabremos definitivamente esto? Disculpe, la segunda vez que le pregunto. Mañana entiendo que el Tribunal debería manifestarse referente a lo que sucedió hoy en la... ¿Cómo se dice? En el tema del juez. Muy bien. Éxito. Gracias, abogado.